Oye mi gente, no sé ustedes, pero yo quiero un cóctel ¡Sex, sex, sex on the beach! 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 Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro ¡Sex, sex, sex on the beach! 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 Tomamos, ahora Así me gusta Tomamos, ahora Ahora los chicos Tomamos, ahora Ahora las chicas Tomamos, ahora Ok, ¿Quién quiere otro cóctel? No te pares Recuerda, si tomas más fiesta Atención, uno, dos Uno, dos, tres, tomalo Chai, pinocca, piña Comana, margarita Del chile, cito